Este es el aviario, acá estamos en el parque y vemos que bueno ya le dieron su primera limpieza Esta área estuvo casi que inhabilitada, ¿cuánto tiempo secretaria? Al parecer tenía tres años cerrado a este recinto tan bonito, el aviario de aquí del famoso parque de héroes y pues con la novedad de que se reactivó ya, próximamente ya lo pueden, pues ya más bien desde ya, ya lo pueden visitar las familias que vengan a conocer el aviario, en qué consiste, cuántas aves tenemos ¿Tiene costo entrar al aviario? Tiene un costo de 6 pesos, normalmente los atractivos todos tienen un costo de 5, 6 pesos los que son para entrar Ya hay otros atractivos que tienen diferentes costos, pero este es un costo de 6 pesos Tienen un lago, aquí un pequeño laguito con fuentes, doctora ¿cuántas especies hay aquí en este aviario? Animales tenemos aproximadamente entre 75 y 80, digo entre porque la verdad es que algunas especies van y entran a través de las rejas principalmente gorreón y algunos canarios que se encuentran sueltos, tenemos en cuanto a especies, tenemos aves acuáticas, tenemos aves terrestres, tenemos loros mexicanos protegidos por la norma oficial 022, tenemos por allá una cotorra barranquera, tenemos una grulla danicela que son de las más exóticas que podemos tener aquí Los animales andan aquí entre la gente Sí, y pueden estar volando Normalmente no se acercan, ¿verdad? Te contabas que las paredes estaban tapadas de... Sí, no se veía, o sea, parecía como todo oculto De hecho no es una pirámide, yo pensaba que era una pirámide, o sí es Son dos pirámides Son dos, sí, dos pirámides que se juntan al centro Ok Pero la verdad, lo que es la hierba, pues la maleza ya lo había cubierto casi en su totalidad Este es el teatro, ¿cómo se llama? Gabilón dos Solés Gabilón dos Solés Es un teatro que está en la mitad del parque, 200 lugares Tiene aire acondicionado, baños, está en la mitad del parque y hasta proyección Una obra que nunca me había tocado ver abierta Un hermoso ejemplar de Águila Real Pueden ver las increíbles garras que tienen Es un animal impresionante que impone un símbolo Qué bonito La Martucha La tienen separada porque es un ejemplar bastante particular, al parecer Le da la loca y empieza a bailar ¿Estos son los cachorros de...? Perro-lobo Pero el comportamiento y el chip que traen es totalmente de un lobo Son muy precoces, ahorita apenas van a cumplir un mes Sin embargo, como ven el tamaño ya es de un perro de tres meses, normal ¿Un mes tienen? Tienen apenas un mes Yo pensé que tenían tres meses Por el tamaño Parecen de dos Pero en realidad tienen apenas un mes Ya comen carne por sí solos Los lobos, ese es su comportamiento, es un comportamiento muy precoz Vénganse al parque Rodolfo Landeros Es realmente una experiencia fabulosa Fin de semana, domingo se pone espectacular Cada vez viene más gente, van a poder conocer Bueno, con la supervisión aquí de la doctora, del personal que tienen en el parque Vengan a conocer, miren estos cachorritos, que maravillas Son animalitos que... Hay gente de servicio social que les puede sacar el animalito para que lo vean, para que los conozcan, para que se tomen la foto Todos los que somos integrantes de la Secretaría de Sustentabilidad Y que coordinamos estos parques, para que cuando la gente llegue, nos visite, los reciban con mucha calidad y mucha calidez Se vayan y quieran regresar, eso es lo que queremos O sea, que regresen, que regresen y que vivan experiencias aquí, como uno las vivió desde pequeño Este parque, quien lo conoce, nos trae muchos recuerdos de nuestra niñez Y es lo que queremos hacer ahora, que también su familia, sus hijos y sus hijas tengan esos recuerdos Y que mejor experiencia, que vengan y conozcan y toquen a los animales, a estos pequeños lobos Aprovechen, esto no es un zoológico, es un punto importante destacar Este no es un parque zoológico, hay un área donde se protegen los animales, ¿es así? Sí, en realidad nuestro objetivo siempre fue el rescate de fauna, somos un refugio de fauna La mayoría de los animales, aún los salvajes, felinos, han sido donados Entonces, en realidad nosotros nunca hemos tenido que comprar ninguno de los animales Y pues la intención es precisamente esa, dar una segunda oportunidad a la fauna nacional y local Y a la exótica, que no puede ser liberada en su medio ambiente, darle una buena calidad de vida Si ustedes, niños, niñas, que quieren venir a hacer el servicio social Están esperando también aquí con las puertas abiertas para hacer una gran experiencia de vida, para aprender, ¿verdad? Todos bienvenidos, todos los jóvenes que quieran hacer su servicio de educación media superior o nivel superior De verdad, las puertas están abiertas de la Secretaría Tenemos muchos espacios donde ustedes nos pueden ayudar, donde pueden hacer la diferencia Y aparte se lleven ese chip que necesitamos también en todos los jóvenes Que nos ayuden a cuidar nuestro medio ambiente Aquí pueden ayudarnos en los espacios de las áreas naturales protegidas, en los bosques Aquí es un espacio donde puedes detonar todos esos cambios Aquí puedes aprender de educación ambiental Aquí puedes hacer deporte, aquí puedes hacer senderismo Aquí puedes aprender del reciclado, del cómo separar, más bien del reusar O sea, en los parques puedes tener muchísimas experiencias También vamos a traer temas culturales Tenemos un espacio que es el Ágora, que está en la parte trasera aquí del parque Es un espacio donde puedes disfrutar de conciertos, de violinistas, de todo el tema de cuerdas O sea, tenemos muchísimas actividades que ya pronto las van a ir Son 88 hectáreas, entonces pues no podemos quedar mal Dicen que fue un aeropuerto Un aeropuerto y hay por ahí muchas leyendas La niña, la niña Dicen que ya no es niña, ya es grande La creación de la señora cabeza de muñeca